Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ali Ábrego y soy afiliada... ¡Ay, déjame arreglo mi nivel! Perdón. Mi nombre es Ali Ábrego y soy afiliada a Sheldon Nabel. Y quiero platicarte hoy por qué... Déjame arreglo, gracias. ¿Por qué deberías afiliarte a Sheldon Nabel? Muchos me han preguntado eso últimamente, me preguntan acerca de mi negocio. Y les voy a platicar. Yo he estado en muchos multiniveles, como son Unique, he estado en Jambéry, he estado en Sensi, en varios. Pero a mí el que más me convenció, el que yo dije, de aquí soy, es Sheldon Nabel. Por cinco motivos que yo ya como que resumí, antes de hacerte este video, resumí los cinco motivos por los que a mí me encanta Sheldon Nabel. Y te las quiero platicar. Una, porque hay tres maneras de afiliarse... Voy a sacar mi acordeón, chicas, porque luego no me acuerdo. Y no me gustaría darles una información que no es. Hay tres formas de afiliarte a Sheldon Nabel. Una, entras con el kit básico, que es el de 200 pesos, te dan dos catálogos que son como este. Los catálogos son anuales. Si puedes ver, son un montón, un montón, un montón de productos. Y lo mejor es que son accesibles. Pero ahorita hablamos de eso. Te dan tus dos catálogos, te dan dos productos de cortesía, te dan también tu bolsa o tu portafolio, lo que tú elijas, tu guía de precios y tu guía de afiliación. Bien, tú entras ganando el 35% de los productos que tú vendas. Eso está genial. Y aparte, puedes llegar al 45% si tú en tres meses consecutivos, a partir de tu entrada, llegas a una venta de 4,500 pesos. Y parece imposible, cuando yo empecé dije, uy, no lo voy a lograr, pero lo sobrepasé, ya te lo he platicado en otro video. Porque de verdad los productos son excelentes, de excelente calidad, son mexicanos, 100% mexicanos, no testado en animales, no son testados en animales, no son probados en los animalitos, que eso es muy importante para mí. Y además son aprobados por Cofeprix. Entonces, eso a mí me encantó, me fascinó y pues sí, sí lo haces. De que lo haces, lo haces. Y puedes llegar al 45%, a ganar el 45%. La segunda manera es, entras con 3,500, que es el kit empresarial, entras ya directamente con el 45%, incluye igual, este, tu mochila, tu maletín o tu bolsa, tu contrato, tus dos catálogos y te dan 6,364 pesos de producto a elegir. Tú puedes elegir los productos del catálogo y eso está padrísimo. Y por último está el kit de 5 estrellas, que para mí, cuando tú quieres hacer de verdad un negocio, eso está genial. Porque inviertes solamente 5,000 pesos y te dan todo lo que ya te mencioné, pero aparte te dan 9,091 pesos de producto que tú eliges en puro producto del catálogo. Y además Sheldon Abel te regala 1,000 pesos extra en productos que ellos elijan del catálogo. ¿Esto por qué está padre? Porque tú lo vas a vender a precio catálogo, entonces vas a triplicar tu ganancia. Eso está genial. Entonces, la primera razón es porque eres tu propio jefe y tú eliges con qué inversión entrar. La segunda, por la libertad financiera, es que vamos a ser sinceros. Lo que queremos nosotros en un trabajo es libertad financiera, pero a mí no me encantaba eso de vender por catálogo y estar como que ofreciendo, 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 ofreciendo. Como que no me veía haciendo eso, pero los productos se venden solos. Entonces, la calidad de los productos es excelente. Por eso elegí también Sheldon Abel. Es mi segundo punto para decirte por qué Sheldon Abel. Porque los productos son de excelente calidad. Te voy a mostrar solamente algunos de los que yo tengo, para que veas que no te miento, que ya están bastante usados. De este voy como por la quinta botellita, que son brisas hidratantes. Y no tienen aceite, es lo mejor de todo. Tú cuando te lo aplicas, ¿Cómo aplicas? Aparte de que te humecta, te deja la piel súper bonita, huele delicioso, huele a orquídeas. Entonces, es como que, ojalá lo pudieras oler. Huele a orquídeas delicioso. Este es el producto. Tengo también este, que de hecho ya tiene una manchita de mi maquillaje, para que veas como, de verdad lo uso bastante. Este contiene argán, ve el cepillito. Está como medio extraño. Así en un lado, y así en el otro. Y aparte tiene un montón de cerditas. Que son sintéticas. Eso está padre, porque no usaron a ningún animalito para hacerlas. Son como de plastiquito. Entonces, te hace unas pestañas tototototas. Aunque no tengas, te las levanta bastante, y se ven muy abundantes. Parece que traes pestaña postiza. De hecho, si tú te lo aplicas de esta manera, parece que traes pestaña postiza. Y si te lo aplicas de esta manera, parecen naturales tus uñas, bueno, tus uñas, tus pestañas, pero las alarga bastante. También he usado bastante, hasta aquí se ve. Este es mi tercer botecito, del tratamiento capilar de chocolate. Que huele delicioso, de verdad. Está muy padre y te deja súper brilloso y suavecito el cabello. Otro producto que ya me acabé, es el repelente. Hace poquito fui de vacaciones a la tierra de donde es mi esposo. Él es de Pinotepa Nacional Oaxaca. Ahí puedes verlo. Y aquí está mi etiqueta, porque cuando yo vendo mis productos, les pongo la etiqueta. En otro video ya te hablé de por qué debes de etiquetar tus productos. El hielo mineral. El hielo mineral yo lo uso bastante, porque es para los dolores musculares. Y es especial para ese tipo de dolores. Y se siente padrísimo, te quita el dolor y aparte te deja una sensación súper refrescante. Y tengo el exfoliante de manos. Yo que también aplico uñas. Tiene un aroma delicioso. Y vean, ya lo tengo bastante usado, porque de verdad, tu exfolia es para manos y pies y te deja súper, súper suavecito. Estos son de los productos que ahorita tengo en la mano, porque tengo muchos más, como la crema de baba de caracol, que también es una maravilla. La crema de baba de caracol a mí me ayudó a quitar el acné. Tengo otro video donde te dejo una foto comparativa. Y está súper, súper padre. Entonces, la segunda es la calidad de los productos. La tercera, porque los productos básicamente se venden solitos. Con una muestrita que tú des, o una demostración, cualquiera de las dos cosas, te aseguro que sí o sí vas a tener o un afiliado en tu equipo ya, o que te compren mínimo un producto. Entonces está genial. La cuarta, los precios. Por ejemplo, en la competencia hay un rímel muy famoso, que porque te alarga muchísimo las pestañas, pero cuesta arriba de 400 pesos. Este, les voy a mostrar. Este solamente hace lo mismo y además tiene argán y tiene otros ingredientes que son auxiliares a tus pestañas y son como un tratamiento. Y ese no está como súper mega elevado, de hecho es de los que yo más vendo. Solamente cuesta 115 pesos. Ahí está. Y te voy a leer un poco de lo que dice. Ah, lo que yo les decía. Cepillo curvo, perdón. Cepillo curvo, fórmula enriquecida con argán, que ayuda a la hidratación y reestructuración de las pestañas rizando de la raíz a las puntas. Entonces, eso está padre. También tenemos otro que tiene como fibras y tiene baba de caracol, que también te deja unas pestañas muy, muy padres. Igual está en 115. Tenemos también igual el maquillaje que cubre tatuajes, pero este solamente cuesta 120. Y también ya hice la prueba, también la puedes checar en mi canal de YouTube, que te lo voy a dejar también. Y está súper padre. Y la quinta es porque de verdad que sí se gana de la res. Mucha gente le tiene miedo a hacer red en alguna, este, en algún, en alguna empresa de multinivel. Pero con Shalana Bell, de verdad, de verdad, de verdad, cuando tienes red, sí ganas. Ganas del 5 al 10%. Como simplemente tú, si llegas a los 1500 en tu venta mensual, que sí los haces, de verdad que sí, porque entre los productos que tú quieras consumir, a los que te compren también, y la gente te compra y te compra y te compra porque de verdad son productos muy buenos. Cuando alguien se afilia contigo y esa personita hace en el mismo mes sus 1500, a ti te dan automáticamente, te depositan en tu tarjeta de débito el 5 o el 10%, dependiendo de qué nivel tenga tu afiliado. Eso es muy importante. Eso lo hablaremos en otro video. Bueno, cuando yo vi reflejado ese dinero, yo dije, guau, me encantó, porque gano de los productos y gano de los afiliados. Y aparte no es tan difícil afiliarse. Aun que tú estés en otro estado, yo te puedo enviar los productos. También tengo otro video de cómo afiliarte. Es muy, muy, muy sencillo y yo te mando tus productos y donde estés en cualquier parte de la República, cuando tú pidas por teléfono tu... valga la redundancia tu pedido, Shellona Bell te lo hace llegar. El kit de afiliación conmigo en mi equipo, yo te lo hago llegar personalmente porque yo te doy algunas muestritas, te mando algunos folletitos para que tú ya empieces a generar clientes y ya empieces a trabajar con ellos. Es por eso que yo se los mando personalmente y aparte les doy su notita de muchas gracias por tu confianza, bla, 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 bla. Entonces, si a ti te interesa, por favor contáctame. Estaría padrísimo que estuvieras en mi equipo. Ya te di las cinco razones de por qué Shellona Bell para mí es la mejor empresa de todas. Que Dios te bendiga y que tengas excelente semana. Bye. Bye. ¡Gracias!